Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, Magia Blanca y Dinero. Hoy veremos, amuletos de la suerte, según tu signo. Pero en si, todo el mundo y en varias culturas, existen una gran variedad de amuletos y talismanes, con fines específicos. Unos atraen fortuna, buena suerte, prosperidad, bienestar y tranquilidad. Sin más que decir, veamos, signo por signo, ¿cuál te conviene más? Aries, tu amuleto es el collar con una llave. Cuando alguien cuelga llaves en el cuello, significa ni más ni menos que está usando un amuleto. Cuando una persona lleva la llave de los caminos en un collar, indica que quiere que todas las puertas de su camino se abran, de par en par. Tauro, una media luna es tu símbolo de prosperidad. Puedes llevar una de metal, como te dije, que te proteja e incremente tu fuerza interior. Es un amuleto contra el infortunio, que jamás te abandonará. Primeramente, has de saber algo curioso. Y es que el símbolo de la luna invertida, es un símbolo muy antiguo, que algunos asocian con la cultura celta. Aunque ya se podía ver en las representaciones de las diosas griegas, romanas y en el antiguo Egipto. En la antigua Roma, muchas riñas llevaban alrededor del cuello un colgante en forma de luna invertida, creciente, llamado lúnula. Para protegerse de las malas energías, la hechicería, las malas influencias y especialmente el mal de ojo. Sin embargo, algunos expertos aseguran que los hombres también solían protegerse con una lúnula, cuando acudían a las batallas. Géminis, tu amuleto son las hojas de albahaca. La albahaca es catalogada como una hierba sagrada, por el gran poder que tiene de atraer la suerte, abundancia y prosperidad. Esta hierba procede de una cualidad energética, que da apertura a la alegría y a la confianza de las personas. Las hojas de albahaca tienen la energía que necesitas para resolver problemas económicos. Guarda en tu bolso o cartera unas cuantas hojas que te ayuden en tus negocios. Además, si eres nervioso, puedes ponerlas bajo tu almohada y te ayudarán a tranquilizarte. Tomar té de albahaca arroja excelentes resultados. Solo se necesita un poco de esta hierba, puede ser fresca o seca, y una taza de agua para posteriormente ponerla a hervir. La infusión debe ser tomada dos o tres veces por día. Los efectos que produce adicionalmente ayudan a las personas que se encuentran en un estado de melancolía o tristeza. Cáncer. Tu amuleto es la rana de la suerte. Generalmente la rana de la suerte representa como un sapo de tres patas que suele tener una moneda en la boca. Algunas veces también podemos encontrar una rana de la suerte con monedas bajo sus patas. Se cree que para que sea efectivo, ha de ser colocada en la entrada principal del negocio o de la casa. Si el negocio en cuestión es una tienda, es aconsejable dejarla cerca de la caja. Leo, tu amuleto es la serpiente china. Esta estará a seguir siendo el monarca del zodíaco, atrayendo puras riquezas de altos niveles. Los más puristas de estos amuletos aseguran que para que sean efectivos los amuletos en forma de serpiente deben estar hechos de oro y plata, total o parcialmente. Pero tú y yo sabemos que las cosas no están para gastar. Lo que verdaderamente importa es lo que tú sientes al tener ese amuleto entre tus manos. De hecho, algunos folcloristas afirman que basta con dibujar una serpiente en un papel y guardarla en la cartera para que la magia y la protección llegue a nuestra vida. Así que ya nos tenemos excusas. Virgo, tu amuleto es un ojo turco. No solo te hará suerte en lo económico, sino que también son ideales para protegerte de las envidias y del mal de ojo. Le dirás adiós a esas malas energías y atraerás abundancia. La gente suele llevar un ojo turco en pulseras, tobilleras, collares, dijes. También puedes poner en la puerta de las casas, en el trabajo. También hay culturas donde la ponen en bebés recién nacidos un ojo turco para protegerlos. Libra, tu amuleto es la mano de Fátima. Representa bendiciones, poder y fuerza. Así que como protección contra el mal de ojo y en general está considerado un amuleto protector. Es un motivo que habitualmente se encuentra en la joyería, fabricado en oro y plata. A veces se elabora en color rojo y se ponía en las puertas de las casas para proteger los hogares y familias. Escorpio, tu amuleto son las tres llaves. Llevar tres llaves es todo lo necesario para este amuleto. Las llaves son una parte importante de tu vida. Abren las puertas de los sitios más importantes para ti. Pero también juegan un papel en la energía positiva que entra o sale de tu vida. Por eso en muchas creencias la tradición es llevar en un solo llavero tres llaves. Ya que se dice que una de las llaves abre la puerta al dinero, otra a la salud y la otra al amor. Estas tres llaves pueden ser un ejemplo de las que abran tu casa. Tu buzón, la puerta de tu portal o tu coche. Por supuesto, debes llevarlas siempre contigo al igual que la mayoría de los amuletos pequeños. Sagitario, tu amuleto es el trisquel de la suerte. Representa la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Es el primer símbolo de la iniciación y ha de acompañar toda la vida a las personas que practiquen la vieja religión. Si fuera lo posible debe ser consagrado por un mago en un rito de aceptación de los principios de la magia celta. Representa tres elementos de la naturaleza, aire, agua y tierra. Además de incluir en el círculo de fuego con el que los druidas cerraban sus espacios sagrados y se protegían de los enemigos. Capricornio, es uno de los símbolos más utilizados en nuestros rituales, en nuestros instrumentos de trabajo y sobre todo en los pentáculos. Es un amuleto que aporta equilibrio, suerte, sentimiento y protección a quien lo lleve encima. Y es sin duda un homenaje a aquellos que nos dejaron como herencia una cultura donde los símbolos nos hablan y nos protegen. Capricornio, tu amuleto es la estrella de David. Uno de los símbolos más conocidos en el mundo es la estrella de David. Se la conoce porque es el símbolo oficial del estado de Israel y porque es uno de los símbolos más representativos de la religión judía. Pero al igual que los otros símbolos religiosos, su origen es muy antiguo y no significa solamente lo que las religiones dejan ver. La estrella de David se compone en dos triángulos, compuestos uno invertido sobre el otro derecho. Desde los primeros tiempos ya se sabe que el triángulo es la representación de lo divino y la sabiduría. También se entiende que el triángulo hacia arriba representa lo masculino y que hacia abajo representa lo femenino. Y que los seis espacios que se forman en las vértices son los símbolos del equilibrio. Acuario, tu amuleto es un saquito de monedas. Este amuleto para el dinero es el más elaborado que los anteriores, pero sin duda es también un poco más poderoso por los elementos mágicos que lleva. Este saquito de monedas puedes hacerlo tú mismo. Tendrás que encontrar una tienda esotérica o un herbolario donde vendan plantas exóticas para poder comprar alguna de estas cosas, pero valdrá la pena. Para realizar este amuleto necesitarás raíz de mano afortunada. Esta es una raíz que parece una mano. Unas cuantas hojas de albahaca. Tres monedas de plata. Un saquito verde o un trozo de tela. Toma todos los ingredientes y mételos juntos en el saquito o trozo de tela verde y atalo con un lazo. Las raíces deben estar intactas de una sola pieza. No puedes meter las partidas en trocitos porque no surtiría efecto. Una vez hecho esto, lleva siempre este saquito contigo. Preferentemente cerca del lugar donde sueles guardar tu dinero. Pisces, tu amuleto son las pirámides. No hay nada mejor para ti que el poder de las pirámides. Consíguete adornos o miniaturas que tengas por tu casa. Si es de amatista, tu piedra protectora será aún mejor. Una que te aconsejo es la pirámide multicolores. Una pirámide inmensa de belleza que tiene habilidad de atraer energías beneficiosas. Que reparte a quien lleve consigo. El amuleto está hecho con piedras preciosas. Tal como arzabache, amatista, aventurina azul, aventurina verde, amarilla, roja y hazel rojo. Este atractivo amuleto incluye su propia bolsa de regalo. Hecha con tercio pelo. Al ser ubicada en cualquier habitación. Tiene la habilidad de equilibrar los chakras. Y proporciona una energía positiva que alimenta la mente, el equilibrio, la curación, la meditación y protege contra cualquier energía negativa. Espero que puedan hacer o conseguir uno de estos amuletos para llamar la abundancia. Que les traiga mucho dinero y prosperidad. Sea como sea, con amuletos o sin ellos. Recuerda siempre que por encima de todo la magia está en ti. Y eso fue todo queridos amigos. Si te gustó el video no te olvides de apoyarme con un me gusta. Comenta y comparte este video con tus amigos mediante tus redes sociales. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte gratis. Así serás uno de los primeros en ver los nuevos videos.